Música Cuéntale, a quien te reclama, que no fue el primero estando en tu cama Me acabo de enterar que te engañó, ya dile de una vez quien te enseñó Cuéntale, que fui tu maestro que yo te enseñé, a hacer mi locura así que disfruté Cada rincón y detalle de tu cuerpo Cuéntale, que con solo verte te ponía a temblar, que te estremecía cuando sin parar Rosaba tus labios estando en el cielo Te dejé entrenada, pues fui tu maestro, saliste grabada Exentada y apuesto a que esté contigo No querrá dejarte porque te hice loca, experta, inevitable Así es mamacita, alameños de la sierra Música Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida Música Porque no puedes explicarme, porque dejaste de amarme O acaso todo siempre fue una mentira Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Que prometiste, que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo Se te olvidó, que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó, que me robaste el corazón Y así suenan, los alameños de la sierra chiquititita Y así suenan, los alameños de la sierra chiquititita Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeña por la carretera Lo cuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un blog Fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina, no acepté la rosa Jamás te dije una mentira, te inventé un chantaje Nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que hoy desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo en la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir ¡Viste tú! ¡Viste tú! ¡Viste tú! ¡Viste tú! Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal Aún no recibo la postal Que prometiste el día en que te fuiste Puedo imaginar Lo triste de tu soledad Mirando toda la ciudad Dos meses fuera Es una larga espera Yo estoy solo aquí No sé qué más puedo decir Cuéntame cómo está París Es divertido que no estés conmigo Anoche te llamé Y no estabas en el hotel Saliste a ver la Torre Eiffel O fuiste de paseo a un museo Más de lo que te imaginas Me estoy portando mal y me fascina Más de lo que te imaginas Me estoy portando mal y me fascina Y así suenan los alameños de la sierra Más de lo que te imaginas Más de lo que te imaginas Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte Después de amarte comprendí Hoy que yo probé tu desempeño Perfecta para mí Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es Resultó a un mejor Nos conocíamos Pero antes sí sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos Debes ser perfecta para Perfecta para mí Perfecta para mí Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé ¡Gracias! 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 Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo me intento discutir Te lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo Solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno Igual mejor Y que Yo lo dudo Porque esta vez Agallas La mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos 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 para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Hay una cosa Que yo no te he dicho Aún Que mi problema Sabes que Se llama tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he callado Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio Tú Dices Lo siento No Te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos La senda Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste Indispensable Para mí Y Con los ojos Cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que perdí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras busco El tiempo Que perdí Que hoy Estoy mejor Sin ti Me duele Me duele el alma Corazón Y véngase Por la senda Norteña Mi hija Espero no volverte A defraudar No correr Tras de ti Espero que mi orgullo Sea tan fuerte Como el tuyo Lo es Espero que mi piel No te empiece a extrañar Espero que mis ojos No te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento De quererte olvidar Espero Que no me invada el miedo Espero ser tan firme Como lo eres tú Espero que un año Se pase volando Espero que no empiece A extrañarte tanto Espero Que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar La amarga realidad Espero que mis labios No te nombran al diario Espero que otro amor Me toque el corazón No quiero retractarme De haber perdido a alguien Que no me daba amor No te mandie No te obligan No te demie ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco Para ti, no voy a llorar y decir que no merezco esto ¿Por qué? Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal, ya sé que salga el sol Yo que pensé que nunca me iría de ti, que es amor Del bueno de toda la vida, pero hoy Hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto ¿Por qué? Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy